Hola, todos estimados, soy Mendy. Ahora que me permite mi equipo a presentar las ventajas competitivas de nuestra empresa. Fundaba en 2003. Tenemos 15 años de experiencia en exportaciones latinoamericana. Somos la empresa más grande en EU que brinda servicios al país de habla hispana. Tenemos más de 20 intérpretes profesionales que habla España. Nos comunicamos con más fluidez que otra empresa que habla inglés. Conocemos bien las políticas de importación de todos los países de Latinoamérica y España. Si usted no sabe cómo realizar los grandes de aduana, podemos presentarle nuestra agencia de aduana y navier. Con una larga experiencia, hemos acumulado un gran capital de recursos de proveedores de alta calidad. Podemos ofrecerles probablemente los mejores fabricantes correspondientes a sus necesidades de producto. Durante 15 años, trabajamos con clientes de distintos rubros, mayoristas, distribuidores, supermercados de cantenas, hasta minoristas. Así que entendemos sus necesidades mejor que nadie. Tenemos experiencias en la producción y exploración de los productos con marcas conocidas como Carrefour y Disney. Estamos muy familiarizados con el pedido de embarque e inspección de los productos de marcas famosas. Tenemos oficinas en Yiwu y Guangzhou. Podemos conectar con todos los principales mercados de China. Podemos llevar a cabo nuestro negocio en toda China. Tenemos muchos clientes que han cooperado con nosotros desde hace 15 años por respecto a la integridad y nos ayudamos a crecer mutuamente. Nuestra empresa presta gran atención a la privacidad del cliente, así que puede estar seguro de que nos revelaremos su información. Observaremos constantemente las tendencias del mercado y seguimos enviándole nuevos productos, así que sin viajar a China. También puede obtener la información actualizada de las novedades. Tenemos muchos clientes de distintas regiones, conocemos las costumbres de todos. Les organizaremos el itinerario incluyendo restaurantes específicos. Tenemos fotógrafos y artistas propios, así que podemos ofrecer servicios de foto de producto y hacer catálogo antes del despacho. Así se acelerará su proceso de ventas. Hemos avanzado con los tiempos e introducimos tecnología de vanguardia a los negocios en tiempo real. Nuestras operaciones comerciales se basan en el sistema TRM, así se mejora enormemente la eficiencia de trabajo. Tenemos la oficina más hermosa de IU y todos los que trabajamos aquí estamos muy contentos y esperamos poder transmitirles esta alegría a ustedes. Reginos como su agente sea la opción ideal. Cuéntanos sus necesidades, les haremos las respuestas en la primera hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!